La Morena La Morena La Morena es un ritmo por derecho y para principiantes Morena Ese es el ritmo principiante No tiene que hacerle mucho para arriba ni mucho para abajo Si le hacemos para arriba mucho para arriba Se cambia el sentido Ahora tiene que ser equilibrado Ahora Un rasgueo ya avanzado para la Morena para cuando ya desarrollaste una parte La Morena empieza en Do menor siempre y tiene que acabar en Do menor Entonces tiene la particularidad la Morena de hacer solamente Do, Sol, Séptimo Pero cuando cantas haces un descante O sea, ir al estribillo que lo haces en Fa menor Entonces vamos a ver nada más el aspecto básico ya un poco más avanzado ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ver Gracias.